Y hola que tal parceros, espero, espero la estén pasando super bien En el día de hoy les vengo a enseñar a como instalar un TWRP iRoot en este dispositivo móvil En este caso tenemos un Xiaomi Mi A2 Bien muchachos, no hacemos perder más el tiempo El primer requisito es tener el BowBloader desbloqueado del dispositivo Si aún no lo tienes desbloqueado o no sabes que es Por aquí abajo en la descripción del video les dejaré un enlace que dice Desbloquear BowBloader para Xiaomi Y ese le va a funcionar en cualquier Xiaomi E incluso lo hice en este teléfono de prueba Así que vamos a empezar rápidamente, nos vamos a ir nosotros a ajustes de nuestro teléfono Si ustedes quieren rootear otro equipo que no sea el Mi A2 O sea Mi A3, Mi A2 Lite o yo que sé, un poco X3 En la descripción del video también estaré dejándoles como rootear Con TWRP y con TWRP para que vayan y lo hagan Entonces muchachos lo que tenemos que hacer es irnos acerca del dispositivo Vamos a irnos hasta donde diga número de compilación Le vamos a dar varias veces, ya somos desarrolladores Y aquí en nuestro menú principal vamos nosotros a buscar las opciones de desarrollador Normalmente se encuentra el sistema Opciones avanzadas y opciones de programadores o opciones de desarrolladores No lo consiguen por ningún lado, aquí arriba tan solo lo van a poner Aquí podemos poner programador Aquí aparece opciones para programadores Le damos un clic y vamos a entrar y nos va a enviar acá Exactamente lo mismo como si lo hiciéramos aquí de manera manual Ya estando aquí vamos a verificar que la casilla OM se encuentre activa Y también la casilla de depuración USB Si a ustedes la casilla OM no se les aparece activa tal y como a mí Lo que vamos a tener es que conectar nosotros a una red de wifi y volver a comprobar Ya conectado lo que viene a ser la red wifi vamos a volver a comprobar Y si nos sigue apareciendo esto tenemos que verificar que diga el cargador de inicio está desbloqueado Y si ustedes se fijan se pasó hacia este lado Muchas veces ustedes pueden verificar que esto sigue así como este, hacia este lado en gris Pero no pasa absolutamente nada Necesitamos que esté hacia este lado O que por lo menos diga el cargador de inicio está desbloqueado Ya con esto vamos al siguiente paso que va a ser en nuestra computadora Vale muchachos ya estando aquí dentro de nuestra computadora Vamos a necesitar de todos estos archivos Incluso un poquito más Al cual lo vamos a conseguir de la siguiente manera Yo les dejaré el enlace en la descripción O directamente ustedes se van a ir a su navegador favorito Van a poner tal y como se llama este canal Neyfredomar justamente así Le vamos a dar en buscar ya como ustedes quieran buscarlo Y aquí en la primera sección que les aparezca sitio oficial web Con el icono del canal vamos a entrar Ya estando aquí adentro tenemos dos opciones O le damos a la lupita O le damos aquí en este buscador Y vamos a poner supongamos root xiaomi mi A2 Ese es el ejemplo que le pongo yo Y ya estando aquí adentro con la búsqueda Nos va a aparecer este root xiaomi mi A2 Puede que a ustedes les aparezca una imagen del teléfono O la de la miniatura del video Pero necesitamos es este, no este que aparece acá Entramos acá Y una vez estando aquí adentro aquí vamos a tener el tutorial De cómo desbloquear el bootloader Por si lo quieren más cercano Y aquí vamos a conseguir como un mini tutorial Y estos comandos que vamos a necesitar ahorita Más adelante para hacer la instalación de este teléfono Aquí vamos a tener todos los links de descarga Completamente gratuitos Vamos a necesitar descargar el plataforma tool Necesitamos el TWRP para el teléfono El Magix Estos son adicionales Les explico Este es por si la aplicación de Magix No se nos instala en el teléfono Vamos a tener que descargar la aplicación APK Este safety net lo podemos instalar directamente El de Magix Para poder pues corregir todos esos errores O problemas que tengamos A la hora de por lo menos Abrir una aplicación de banco WhatsApp o algún juego Y no nos permita por tener El dispositivo móvil ruteado Este es opcional en el llegado caso Como les digo Que no les llegue a funcionar Y por último Los drivers Vamos a necesitar estos cuatro drivers Este último no Este es opcional Pero vamos a necesitar de estos cuatro drivers Cuando ya tengamos estos tres descargados Y estos cuatro podemos continuar Como les digo Este es adicional Para poder descargarlo Tan solo vamos a entrar a cada uno de ellos Y en este caso Este le podemos dar en la parte de aquí arriba Y descargar Y se va a empezar la descarga Hay otros como el de Magix Que directamente nos enviará a un artículo Normalmente las descargas se encuentran O en la parte de arriba O al final del artículo Aquí Magix.seed Aquí lo tenemos Y aquí vamos a tener descarga Descargamos en la parte de acá Recuerden acá Y ya nos enviará a descargar La última versión 27.0 Y lo mismo vamos a hacer con cada uno de estos Por lo menos los drivers Pues es diferente la manera de descargarse Aquí lo tenemos ADB Le damos un clic Y aquí ya podemos descargar acá O en la parte de arriba Ya teniendo todo descargado muchachos Vamos a empezar a instalar En este caso vamos a instalar primero Este ADB Que es .exe Damos doble clic Le damos que si nos aparece esto Le vamos a escribir que yes O sea la ye Y le damos enter Ye y enter Y vamos a esperar un poquito Hasta que se instale Vamos a volver a que yes y enter Vamos a dar en siguiente Y le vamos a dar en finalizar Cuando diga all down Se va a cerrar solo automáticamente Y ya tendríamos instalado ese driver Ya no lo vamos a necesitar El siguiente driver va a ser este Que va a ser manual Que es ADB Driver R13 Vamos a extraer la carpeta Como ustedes lo sepan extraer Y en este caso lo va a extraer Jalándola hacia un lado Lo que vamos a hacer Es vamos a darle En nuestro teclado Windows Mantenemos oprimido Y la tecla X Las dos al mismo tiempo Lo mantenemos oprimido Y nos aparece esta barrita Vamos a darle en administrador Administrador de dispositivos Y se nos va a abrir esta herramienta Si ustedes no les pueden Con las teclas Van a escribir exactamente lo mismo Vamos a escribir Administrador de dispositivos Nos tiene que salir acá En este caso es este Y aquí lo tenemos exactamente el mismo Vamos a darle en la flechita Esta que se ve acá Un clic Vamos a darle examinar Y donde nosotros tengamos Esta carpeta La vamos a seleccionar En este caso la tengo En escritorio En ADB Y ADB Driver Que sería esta Le damos un clic en aceptar O directamente aquí en Driver Pero ya con esa ya tenemos Aceptar Le damos en siguiente Y se va a instalar Dice que no se agregó Porque ya los tengo instalados Vamos a dar que listo Y por último Vamos nosotros a instalar El del Qualcomm Que sería este Vamos exactamente igual Lo vamos a arrastrar Vamos a iniciar Lo vamos a dar que si Nos sale esta ventana Dice que preparando para remover Es porque yo ya los tenía instalados Se nos va a abrir Esta ventana aquí abajo Lo vamos a seleccionar a la primera La vamos a dar en siguiente Siguiente a todo Y va a empezar el proceso de instalación Tampoco lo instaló Porque ya lo tengo instalado Y me puedo ocasionar problemas Bueno, es finalizado Vamos a darle en terminado Finalizar Y ya tendríamos instalados Los drivers Esto va a hacer que nuestra computadora Reconozca nuestro teléfono Cuando lo conectemos Si no hacemos este paso O lo omitimos Posiblemente el tutorial No se pueda lograr Vamos ahora a la plataforma Tools Esta que tenemos acá Y vamos a descomprimir La vamos a jalarla para un lado Y ya la tengamos descomprimida Vamos nosotros a abrirla En este caso es esta carpeta Vamos a ver que tenemos Un montón de archivos Pero no vamos a seleccionar ninguno Vamos a que queden así deseleccionados Y en un espacio en la carpeta Podemos nosotros ampliarla En un espacio Sin seleccionar nada Vamos a oprimir nuestro teclado La tecla de Shift Que se encuentra arriba De la tecla de CTRL La de Control Tiene una flechita hacia arriba Se tiene que estarla viendo en pantalla La mantenemos oprimida Y le damos clic derecho En nuestro mouse Los dos al mismo tiempo Sin soltar las teclas Ya teniendo esto listo Vamos a abrir el que dice Power Shield Y vamos a escribir aquí CMD Le vamos a dar nosotros Enter Y ya estaríamos nosotros preparados Y listo para la instalación Del TWRP El siguiente paso Que tenemos que hacer nosotros muchachos Es conectar nuestro celular A la computadora Así de esta manera Vamos nosotros A apagar nuestro teléfono Vamos a darle en apagar O reiniciar Vamos a darle en apagar Si le dan en reiniciar Vamos a mantener O premio volumen hacia abajo Una vez apagado el teléfono Vamos a apremiar volumen hacia abajo Y la tecla encendido Los dos al mismo tiempo Para poder entrar en modo Fastboot Ya estando en modo Fastboot Vamos a dar nuestro celular Quietecito en la mesa Y vamos a necesitar De un par de comandos En este caso Los comandos los conseguimos En el sitio web Donde estábamos antes Que sería exactamente este El que habíamos entrado El de Magis Root Y aquí vamos a tener El comando Para instalar El equipo Si queremos saber Si nuestra computadora Está detectando el equipo Vamos a escribir Fastboot Como lo estoy escribiendo Fastboot Device Devices Tal y como lo estoy pronunciando Lo voy a dar en Enter Si a ustedes les sale esto Significa que el teléfono Está conectado Si no les aparece nada O les dice que error Verifiquen el cable Verifiquen el cable Que esté conectado a la computadora Cambien el puerto A la computadora Limpien la entrada del teléfono Reinicien el teléfono Con volumen abajo Y Power Y vuelvan a entrar En modo Fastboot Y vuelvan a probar Ya teniendo esto De que ya nos detecta el teléfono Vamos a usar El siguiente comando En el sitio web Que sería este Esta sigla primera Lo vamos a copiar Como ustedes prefieran Clic derecho O Control más C Los dos al mismo tiempo Control C Nos vamos a ir acá Y con Control Mantenemos la tecla de Control Y V La pegamos ¿Listo? Vamos a eliminar Esto que dice Recovery.mg Y vamos a quedarnos Con solo Fastboot Damos un espacio Y donde tengamos El TWRP Que descargamos Del teléfono Lo vamos a arrastrar Hacia aquí ¿Listo? Tiene que tener El espacio Si lo hacemos Sin espacio Nos va a botar Un error Entonces nosotros Tan solo le vamos a dar Enter en el programa Y se va a empezar La instalación Si ustedes se fijan El teléfono Se va a reiniciar Aquí el teléfono No se va a formatear Aún muchachos Como pueden ver En nuestro teléfono En nuestro equipo Ya inició En TWRP Vamos a desconectarlo Y ya estando Aquí adentro Muchachos Tan solo Vamos a darle Swap Hacia un lado Y ya estaríamos Pero ojito Que el teléfono Tira un paso extra Antes de hacer El root Porque prácticamente Ya lo vamos a rutear Vamos nosotros A conectar nuevamente La USB Del teléfono Ahí nuestra computadora Lo ha detectado Vamos a abrirlo En este caso Podemos desde aquí O directamente Vamos a darle Uno nuevo acá Un explorador de archivos Nos vamos a ir A este equipo Mi A2 Y aquí nos aparece La memoria interna Vamos a arrastrar Vamos a copiar Y vamos a pegar Lo que viene a ser El TWRP Donde ustedes quieran O aquí En ninguna carpeta O en la carpeta Download Aquí también lo podemos poner Lo podemos pegar Por si no nos aparece Justamente acá Vale También vamos a pasar Una vez El Magix Para este lado Para una vez Hacer el flasheo O ponemos En la carpeta Download Ya hecho este paso Lo único que vamos a hacer Muchachos Es meternos Donde dice Install Vamos a irnos Nosotros Aquí está abajo Y vamos a ver Donde dice Instalar imagen Una vez le hemos dado ahí Nos vamos a ir Hasta donde dice TWRP Y lo vamos a seleccionar Ya con esto Lo que vamos a hacer Nosotros muchachos Es darle donde dice Instalar Recobrir RamDix Clic Y le vamos a dar Swap Hacia un lado Vale muchachos Y aquí como pueden ver El proceso ya Ha sido instalado Ya podemos reiniciar El equipo Como dicen Pero en este caso Vamos a darle Aquí Y ahora si muchachos Lo siguiente que tenemos que hacer A esta hora Instalar lo que va a ser El recovery avanzado En este caso Lo vamos a ver Donde dice Install Nos vamos a ir hasta acá Y aquí nos aparece El Magix Esta vez no le vamos a dar Donde dice Imagen install Vamos a darle aquí Dice Magix Directamente Y le vamos a dar Swap Hacia un lado Y con esto muchachos Ya empezaremos a instalar Lo que va a ser El root Completamente Por Magix Para este equipo No necesitamos de formatear El teléfono Para hacer este proceso Y aquí lo único Que nos queda también Muchachos Es esperar Hasta que este proceso Termine Vale muchachos Ya ha terminado Lo que voy a hacer El proceso De instalado de root Tan solo lo vamos a dar Aquí Lo vamos a dar En reboot Y lo vamos a dar En system Normalmente Este teléfono Yo he tenido Un par de problemas Al cual cuando instalo El recovery avanzado Y hago todo esto Completo Aquí no se va a formatear Lo absoluto Pero cuando quiero Volver a entrar Al recovery avanzado De este teléfono Se me queda en el logo De recovery Por decirlo así Si a ustedes les pasa eso Cuando quieran entrar Al recovery nuevamente Que es con volumen arriba Y la tecla de power Mucho cuidado muchachos Lo van a mantener Presionar volumen abajo Y la tecla power Para salir de ese modo Como pueden ver Ustedes El teléfono Encendió Sin necesidad De formatearse Y aquí Como vamos a comprobar Ustedes Nos va a aparecer Lo que viene a ser La aplicación de Magix Vamos a esperar A que se conecte A internet Y normalmente Solo le vamos a dar Un clic aquí En el Magix Vamos a dar Que aceptar Y se va a empezar A descargar La última versión Del Magix Para instalarse Y listo Según esto Ya quedaría instalado Vamos a salirnos de acá Vamos a volver a comprobar Si ya tenemos el Magix Y aquí como pueden ver Ustedes Ya tenemos Lo que viene a ser La aplicación de Magix Vamos a entrar Yo lo que voy a hacer Ahorita es comprobarles A ustedes De que el Magix Está funcionando Si a ustedes les aparece Esto Que tu dispositivo Necesita instalar Magix Para que funcione Correctamente Nosotros lo vamos a dar Una vez Aceptar Listo En este caso Le podemos dar Cancelar Que no pasa nada En lo absoluto Pero si ustedes se fijan Ya tenemos la última versión Del Magix Y aquí nos dice RamDix Si Le podemos dar aquí Nosotros en instalar Y vamos a darle Nosotros Instalación directa Si nosotros queremos Pues lo que viene a ser Alguna actualización O instalar Alguna recomendada ¿No? Pero en este caso Aún no le vamos a dar acá Vamos a comprobar Si ya tenemos permiso root En este caso Aquí ya nos aparece Habilitada la casilla Pero nosotros Lo que vamos a hacer muchachos Es descargar Y en este caso En mi sitio web Voy a descargar una herramienta Que a mi me funciona Un montón Que es para comprobar Si tengo root En este caso Voy a escribir aquí Como se llama mi canal Nifredomar Justamente así Vamos a entrar aquí A Nifredomar Vamos nosotros A buscar aquí Donde diga aplicaciones Justamente acá O aquí En los tres puntitos De la parte de arriba Las tres rayitas Aquí nos va a aparecer También apps y games Le vamos a dar un clic ahí Si a usted le sale Estos anuncios Vamos a estar aquí En la X Y aquí vamos a seleccionar Nuestro sistema operativo En este caso es Android Aquí los va a enviar Hasta la parte de abajo Y aquí Vamos a deslizarnos Vamos a conseguir Dice add Ya está aquí Aquí dentro de las aplicaciones Vamos a buscar nosotros En este caso Aquí le vamos a dar Permitir para recibir Notificaciones de actualizaciones Para el teléfono Aquí nos tiene que aparecer Por aquí Aquí RootChecker Yo en este caso Lo voy a descargar Y para poder descargar RootChecker Normalmente la descarga Se encuentra en la parte De abajo del artículo Y dice aquí RootChecker Y aquí ya nos envía Mediafire Lo vamos a instalar Ya instalada la aplicación Voy a aceptar esto Voy a darle aquí Para empezar de una vez Y ya con esto Nos vamos a dar Nosotros cuenta Si tenemos ruteado El equipo o no Así que eso Tan solo tenemos que esperar Aquí ya nos sale El aviso de SuperSub Vamos a darle En conceder permisos Y listo Como pueden ver ustedes El equipo se encuentra Completamente ruteado Y tenemos el TWRP instalado Les recuerdo suscribirse Y activar la campanita Muchachos Porque vamos a poner Android 14 En este dispositivo Como pueden ver ustedes El máximo fue Android 10 Que obtuvo este teléfono Pero yo les tengo Un truquito Un método Una custom rule Muy elegante Para Android 14 Y es estable También tenemos Un Android 13 Para el que le guste Más Android 13 Pero eso ha sido todo Por este video muchachos También Si ustedes desean Lo que yo les comenté En un principio De un video Pueden instalar A través de aquí Del Magix El Safety Net Para que en el llegado caso Ustedes quieran abrir Una aplicación De un banco O algo así No les cause problemas Ni nada de eso Por lo menos Aquí lo podemos dar Cancelar Le vamos a dar acá Donde dice Módulos Vamos a dar donde dice Instalar Y vamos a pasar Lo que va a ser El archivo de Safety Net Al teléfono Y lo vamos a instalar Yo les voy a mostrar Como es En este caso Lo tengo descargado En el celular Voy a darle aquí Donde dice Instalar desde almacenamiento Voy a darle aquí En los tres puntitos Mostrar almacenamiento Las tres rayitas El nombre de mi teléfono En este caso aquí Safety Net Le damos un click Le vamos a dar Que en instalar Normalmente va a empezar Este proceso Dice que ya se instaló Le vamos a dar Donde dice reiniciar Y ya con esto muchachos Las aplicaciones Bancos Y algunas aplicaciones Que no nos permitan Con ROOP Ya nos permiten Usar el equipo Así que muchachos Eso ha sido todo Por este tutorial Si te ha gustado Si te ha encantado Si te ha funcionado Olvida regalarme Su poderoso like Y su poderosa suscripción Comentar aquí Ojalá que haya comentado Si te funcionó Y apoyar muchísimo Estos videos Para empezar a subir Más videos Para Android Xiaomi Motorola ETC También un agradecimiento A todos los nuevos Seguidores del canal Que están apareciendo Aquí en pantalla Mil pero que mil gracias Gracias por ese apoyo También a los nuevos Top donadores del canal Recuerdo que si donan En el canal Si son miembros Del canal Pueden tener acceso Ilimitados A que yo les ayude A rootear un celular A que les ayude A desbloquear un Bobloard A saltar alguna Cuenta de Google Que si quieren enviarme El celular Para que yo les haga Un método Porque a ustedes Les da miedo ETC Lo van a poder hacer Tan solo le pueden dar En mi canal Donde dice unirse O en la descripción Hay un enlace Para miembros Del canal Ahí se pueden adquirir Una membresía También si me quieres Apoyarle Le das en el botón Que dice gracias En donde aparece Un corazoncito Y puedes donarme 10 centavos Un dólar Lo que te nazca De el corazón También por aquí Unos videos en pantalla Que si que les va a gustar Encantar Y conmigo en todos mis videos No me gustan morarlos Y hasta la próxima Chau chau